el día de hoy. Nos vamos en vivo al Congreso de la República con Igor Malca que se encuentra con Vanessa Quiroga. La hemos visto en el informe recuento sobre el atentado de Tarata. Ella era una niña. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Odio eso. A mí no me gusta eso de la niña símbolo. No me gustan los símbolos cuando hablamos de cosas tan trágicas como esta y aplaudo que tú seas una sobreviviente. ¿No es cierto? No, concuerdo contigo. El nombre de símbolo de la paz me atormentó durante toda mi infancia, pero es el nombre que me pusieron. Sin embargo, hoy día sí me siento una representante de las víctimas del terrorismo. No un símbolo, pero sí una representante de las víctimas del terrorismo y como representante quiero decir que me siento emocionada y asustada a la vez sobre la sentencia que se dictará el día de hoy. Son 26 largos, largos años que han pasado y mira, tengo 31 años. Esto ocurrió cuando yo tenía casi 5 añitos. Yo tenía casi 5 añitos. Tienes idea de cómo me sentía en mi niñez, mi adolescencia, cómo los odiaba. Pasó por mí muchas, muchas emociones, muchos sentimientos diferentes sobre este tema, pero hoy día lo único que puedo remarcar es que el terrorismo en el Perú es lo peor que nos pudo haber ocurrido. Y hoy día estos jueces tienen en sus manos darle justicia al pueblo peruano que viene esperando 26 años esta sentencia. Sobre todo entender que hoy podrían regresar a prisión aquellos que han sido escarcelados o que realmente están purgando condena domiciliaria. Margot Liendo y Osman Morote que tienen prisión así es arresto domiciliario. Y que no se confunda porque aunque hay quienes dicen lo que hubo en el Perú fue una lucha armada, una agrupación levantada en armas y eso es una interpretación absolutamente equivocada y hasta incluso diría yo negacionista de lo que realmente vivieron los peruanos y tú en carne propia, Vanessa. Así es, es terrorismo. Y justamente esto es algo que tenemos que enseñarles a los jóvenes de hoy, que no nos cambien la historia, que no nos mientan, que no nos cuenten mentiras. Vivimos terrorismo, un terrorismo terrible en nuestro país que mató a miles y miles de personas. Más de 132 mil niños quedaron huérfanos en esa época del terrorismo. Yo perdí una de mis piernas y cambió por completo mi vida. Y justamente hoy día estoy contenta porque algo estoy haciendo. Ya estoy poniendo un granito de arena y tengo que agradecer al Congreso de la República que me ha dado la oportunidad de formar parte del equipo del programa Terrorismo Nunca Más. Y vamos a colegios, institutos, universidades, llevando la historia de lo que ocurrió en nuestro país. Y no solo eso, sino también contando testimonio personal como víctima del terrorismo. Para que entiendan que esto no es un cuento. Para que entiendan que hubo repercusiones en nuestro país. Para que entiendan también el dolor que dejaron en nuestros corazones. Muchos de los chicos a los que vamos y les damos la charla de terrorismo Nunca Más, al final dicen, ¿no? ¿Y por qué mi papá, mi mamá, mis hermanos mayores no me cuentan nada? Y es que hay que entender que es una herida que nunca cerró. No ha cicatrizado hasta el día de hoy. Qué bueno que mencionas eso, Vanessa, porque yo sé de las que opina que justicia que tarda no es justicia. Y sin embargo, hoy tú debes tener a flor de piel y difícil ponerse en tus zapatos, ¿no? El saber que finalmente quienes causaron tanto sufrimiento a todos los peruanos y tú, una vez más, que lo viviste, la carne propia. Así es. Entonces, justicia que tarda no es justicia, pero hoy finalmente se cierra este capítulo doloroso. Este puntual, porque hay tantos otros procesos que siguen abiertos y que deberían tener un punto final también, ¿no es cierto? Así es. Totalmente de acuerdo. Vanessa, un mensaje final, porque has mencionado algo bien interesante, que los chicos se sorprenden a través tuyo, descubren, es como un descubrimiento, esto pasó y no me lo están contando. Esto es un llamado de atención no solamente a los padres, sino también al Ministerio de Educación que tiene que hacer su chamba. O sea, esta historia no puede pasar por agua tibia en los textos escolares de historia. Así es. Totalmente de acuerdo. Nosotros vamos a colegios e incluso en universidades presentamos la foto de Abimael Guzmán para ver si lo reconocen y nada. Es que eso es gravísimo. Realmente no da pena. Sí. Solamente para que te hagas una idea. Estuve en un colegio en Villa El Salvador, ubicado en la avenida María Elena Moyano, y pregunté quién era María Elena Moyano y no sabía. No, no, ya, esto no solamente se sorprende, sino me indigna. Yo imagino a ti cómo te debe tocar aún más, o sea, que no se conozca la historia. Realmente. Lo estamos pasando por agua tibia. Realmente desespera, ¿no? Así es. Y la frase es esa, ¿no? Terrorismo nunca más, no olvidar. Esto no se puede olvidar. Porque claro, en el tema de contar la historia, Vanessa, hay quienes en el Congreso de la República han querido morigerar algunas cosas, porque hubo atropello de derechos humanos, también desde las Fuerzas Armadas, en nombre de la lucha contra el terrorismo. Entonces, cambiar la historia no nos hace bien, porque nos sumimos en una ignorancia que luego nos va a pasar la factura. Por supuesto, tenemos que hacer que los chicos sepan lo que realmente pasó, combinando historia más vivencias, para que sepan cuál fue realmente el efecto, y que fue un efecto negativísimo para nuestro país, tanto en economía, tanto en pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas. Nuestro país no ha podido progresar como lo habría hecho si no hubiéramos tenido terrorismo. ¡Gracias!